Ya arrancamos, ya planificamos, digamos, lo que es la temporada 20-23 en la Liga Chacarés de Fútbol. Ya aprobamos que el torneo de Primera División A y B, vamos a arrancar el 15 de abril. Estaba previsto para el sábado 8, pero en virtud de ese fin de semana largo de Pascuas, decidimos realizar el 15 de abril la apertura, el lanzamiento, digamos, de Primera División A y B, en los formatos, los mismos formatos del año pasado, en las dos divisiones. Entonces, también vamos a lanzar lo que es el torneo de fútbol infantil y fútbol inferiores, en todas sus categorías, y estamos terminando de ver lo que es fútbol femenino, con las inscripciones de los clubes, para ver cuántos clubes se van a inscribir este año y poder largar la temporada, si Dios quiere, también en la misma fecha que lo que es fútbol de Primera División y infantil inferiores. Bueno, fortaleciendo lo que es el fútbol infantil, hablando de este trabajo social que tiene que ver justamente con el desarrollo de los niños y las juventudes. Sí, sí, lo fundamental del fútbol infantil es que puedan tener una temporada larga durante todo el año y que los chicos no estén mucho tiempo parados. Y bueno, casualmente, desde el año pasado, ya venimos trabajando en eso, por lo menos todos los chicos de todas las categorías y de todos los clubes, que son 18 clubes, y teníamos un club adherente, que es Club La Banda, que están próximos a afiliarse a la Liga Chacarés de Fútbol, están esperando que firmen el decreto de personalidad jurídica, y con eso ya estaríamos todos para incluir un club más, ojalá que se pueda dar, y obviamente llamamos una asamblea extraordinaria, para que cada delegado de cada institución pueda incorporar al club. Ojalá que así se dé, ya hemos venido hablando, y en este sentido, la semana que viene, el martes de la semana que viene, tenemos ya una reunión, la primera reunión de fútbol infantil e inferiores, para diagramar lo que es el torneo, el cronograma y el reglamento del campeonato. Y la idea es comenzar también en abril, como lo acabo de decir, y terminar a fines de noviembre. Cosa que los chicos no estén tanto tiempo parados, y bueno, en medio de eso también estamos hablando para volver a juntar a los seleccionados, que lo trabajamos el año pasado, con Sub 3 y Sub 15 de la Liga Chacarés de Fútbol, porque desde el principio la idea era tener seleccionados permanentes, así que bueno, estamos juntando a los profes, a la gente que está a cargo de cada uno de los seleccionados, para comenzar a trabajar y que cuando venga la comunicación del Consejo Federal, no estemos sobre la hora como pasaba en años anteriores. ¿Obras en la Liga, Lucas, se están realizando, se van a realizar también? Sí, sí, ya se está ejecutando lo que es el riego por aspersión en la Liga Chacarés de Fútbol, lo está haciendo una empresa que es Smart Drip, a cargo del ingeniero Emiliano Gallo, ya van en la mitad de la obra aproximadamente, el plazo estimado para que culmine es de acá a una semana, 10 días, termina, probamos el riego para ver si está todo bien, si funciona como corresponde, y ya quedamos esperando lo que es el torneo, por supuesto que en esos días, que van a ser tres semanas, hasta que arranque el torneo, todo lo que implica el mantenimiento del campo de juego, fertilizante, abono, por supuesto probar todo el riego por aspersión, nosotros hoy tenemos un riego que es manual, ese riego manual lo vamos a dejar como una alternativa por cualquier eventualidad que pueda llegar a ocurrir, y con este riego nuevo que es automatizado, lo que nos va a permitir es asegurarnos y regar la cancha como corresponde, porque el problema que teníamos antes es que no teníamos el personal suficiente para que se pueda regar la cancha en condiciones, y teníamos un problema con el pozo y con la bomba, que hicimos unas gestiones a través del contador Lucas Sampieri, que es el ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente, nos pudo solucionar rápidamente el problema, así que hoy tenemos agua a las 24 horas para poder regar, y a lo que la cancha le falta, así que bueno, esperemos poder llegar de la mejor manera posible, y en esto tratar de descentralizar también la liga, porque se juegan muchísimos partidos, entonces una novedad es que antes se jugaba infantiles A e infantiles B en la liga de Chacarés de Fútbol, y hoy en día ya vuelven cada una de las divisiones de los más chiquititos a sus clubes, o sea que hoy los clubes van a jugar con sus 5 divisiones inferiores en sus propias canchas, de esta forma descentralizamos la liga de Chacarés de Fútbol, quedáramos jugando solamente primera división, y bueno, la hora de las programaciones vamos a tratar de que por lo menos por día, al fin de semana se jueguen dos partidos, más de eso no, antes hacíamos triple jornada, pero bueno, ahora ya teniendo un riego como corresponde, ya tenemos que tener otro cuidado, si bien hay muchos clubes que no tienen cancha, y utilizamos la liga por supuesto para hacer la jornada, si no sería imposible.